Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de forma escalonada. Antes de definir bien bien qué es una forma escalonada, vamos a dar un poquito de motivación acerca de qué es lo que realmente queremos. Y lo que queremos es lo siguiente, tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Y lo que nos gustaría es encontrar la solución de dicho sistema de ecuaciones lineales. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro dicha solución? Bueno, la respuesta es, para encontrar la solución de mi sistema de ecuaciones lineales, lo que voy a hacer es una cosa conocida como el proceso de reducción de Gauss-Jordan para poder llegar a una forma escalonada de mi sistema de ecuaciones lineales. Y esquemáticamente lo que obtenemos es esto. Comienzo con mi sistema de ecuaciones lineales que tengo aquí, aplico Gauss-Jordan para obtener una forma escalonada y a partir de la forma escalonada ya voy a ser capaz de encontrar la solución de mi sistema de ecuaciones. Entonces, en este vídeo me voy a concentrar en definir la forma escalonada de una matriz y la forma en la que a partir de la forma escalonada puedo obtener el sistema de ecuaciones lineales. En el siguiente vídeo voy a concentrarme en describir el procedimiento de reducción de Gauss-Jordan. Y sin más ni más, vamos a la definición de una forma escalonada. Bueno, entonces vamos a decir que una matriz B, esta matriz B, que es de tamaño M por N, está en forma escalonada si cumple las siguientes condiciones. Primero es que todos los renglones cuyas entradas son todas cero, están hasta abajo de la matriz. Esto quiere decir lo siguiente, por ejemplo, mi matriz esta que tengo aquí a la derecha, justamente, ¿verdad?, tiene un renglón cuyas entradas todas son cero, todas, todas, todas son cero, como este, y está hasta el fondo. Entonces, este está cumpliendo la condición que yo digo. En cambio, la matriz que acabo de escribir no cumple la condición, porque, bueno, ¿cuáles son los renglones que son todos cero? Pues, por ejemplo, este que estoy resaltando, y este que estoy resaltando. A pesar de que el de abajo sí está, pues, hasta abajo, el que está aquí, este que estoy aquí resaltando, ese no está hasta abajo. Por lo tanto, esta matriz no cumple la condición que estoy pidiendo. Por último, tengo este ejemplo, una matriz de 2x2, y en esta matriz no tengo ninguna, ningún renglón cuyas entradas todas sean cero. Por lo tanto, pues, sí cumple la condición, esencialmente por vacuidad, la cumple porque no la, no la incumple. Entonces, estas dos sí lo cumplen. La segunda condición que voy a pedir es que en todos los renglones no cero, la primera entrada no nula es igual a 1. Por ejemplo, esta matriz cumple la condición, esencialmente porque, si se dan cuenta, por ejemplo, este renglón es no cero. ¿Ya vieron? ¿Y cuál es la primera entrada no nula? La primera entrada no nula es este 1 de aquí, y en efecto, la primera entrada no nula es igual a 1. Entonces, cumple ese renglón si cumple la condición, pero dice que todos los renglones que sean no cero tienen que cumplirla. Entonces, me fijo en el segundo renglón, en este de aquí, y lo que sucede es que, en efecto, este renglón es no cero, y la primera entrada no nula es esta, y en efecto es un 1. Y luego, pues, bueno, el último renglón es de ceros, y la verdad es que, pues, bueno, en ese no tengo que checar la segunda condición, pero, solo por dar un ejemplo, por continuar este ejemplo, lo que sucede es que el renglón, el único que es completamente de ceros, pues, está hasta abajo, entonces, en realidad, esta matriz también cumple la condición número 1. Como otro ejemplo, esta matriz no cumple la condición porque tengo este renglón que es no cero, sin embargo, la primera entrada no nula, que es esta de aquí, o sea, cuando digo la primera entrada, me refiero de izquierda a derecha, es, no es igual a 1, entonces, no cumple la condición 2, pero sí cumple la condición 1. Y ahora vamos a ver la tercera y última condición, dice que si el 1, y más unésimo renglón es no cero, la primera entrada no nula, está en una columna a la derecha, de la primera entrada no cera, cero, perdón, de el renglón anterior, o sea, se del renglón yésimo. Bueno, esta condición es bastante más larga, y vamos a dar un par de ejemplos para tratar de clarificarla. Cabe mencionar que esta última condición, sobre todo, es la que le da la forma de escalón a la matriz, y voy a explicarlo a continuación. Por ejemplo, esta matriz cumple la condición 3 por lo siguiente. La verdad es que para el primer renglón no tengo que checar nada, porque si se dan cuenta, la condición 3 es acerca de que el renglón tiene que cumplir algo respecto del renglón anterior, pero como este primer renglón no tiene renglón anterior, no tengo que checar absolutamente nada para él. Así que comienzo con el segundo renglón. Y lo que me dice es que en este renglón, la primera entrada no cero, que es este 1, tiene que estar en alguna columna a la derecha, de la primera entrada no cero del renglón anterior. La primera entrada no cero del renglón anterior es este, y si se dan cuenta, este que es el que estaba mencionando primero, está en la segunda columna, y este está en la primera columna. Entonces, si es cierto que está en una columna, que este de aquí está en una columna a la derecha de la primera entrada no cero del renglón anterior, que es esta. Este está en la segunda, este está en la primera, y por lo tanto lo cumple. Ahora, todavía tengo que checar qué pasa con el tercer renglón. Lo que sucede es que en el tercer renglón, la primera entrada no nula es este 1, y también está a la derecha de la primera entrada no nula del renglón anterior. ¿Ya vieron? Entonces, este sí lo cumple. Ahora, ya puedo verte dónde viene el asunto este del renglón, ¿verdad? Perdón, de la forma escalonada, porque justamente lo que tengo es esto de aquí. ¿Ya vieron? O sea, justamente voy como dando un zigzag. O sea, comienzo aquí, y me detengo, bueno, perdón, voy para abajo, perdón, me sigo, y luego me detengo donde está la primera entrada no cera del renglón para abajo, y luego me sigo, y me detengo donde está la primera entrada no cero, y así. De manera que del lado izquierdo me quedan puros ceros, o sea, si aquí tengo puros ceros, y de este lado ya no tengo, pues este, bueno, tengo cosas que podrían ser no cero. Podría haber también ceros del lado derecho, ¿verdad? Pero ahí es donde está el escalón, justamente esta línea que acabo de dibujar, ese es el escaloncito. Voy a dar otro ejemplo. Esta matriz no cumple la condición 3, porque la primera entrada no cera de cero de este renglón, no está a la derecha de la primera entrada no cero del renglón anterior. Y bueno, ahora sí, cuando les pidan checar o decir si una matriz está en forma escalonada o no, lo que tienen que hacer es checar la condición 1, la condición 2, y la condición 3. Si la matriz cumple las tres condiciones, está en forma escalonada, y si no las cumple, no lo está. Entonces, como primer ejemplo rapidísimo, esta matriz de aquí, si está en forma escalonada, ya chequé la condición 3, la condición 1, es que todos los renglones cuyas entradas son todas cero, están hasta abajo, no hay ninguna, por lo tanto la cumple por vacuidad, y la 2 es que todos los renglones no cero, la primera entrada no nula es igual a 1. Y en efecto, las primeras entradas no nulas de cada renglón, las voy a resaltar, y ahí está 1, 2 y 3, y todas son igual a 1. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo de una matriz que sí está en forma escalonada. Ahora voy a poner algunos ejemplos aquí del lado derecho, y bueno, voy a decir cuáles sí están en forma escalonada y cuáles no, y bueno, pues sería un buen ejemplo, un buen ejercicio que ustedes verifiquen que sí cumplen las tres, o que no cumplen, o cuál no cumplen de las tres condiciones. Y ahí hay tres ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, la verdad es que sí está en forma escalonada, el segundo no está en forma escalonada, verifiquen por qué, y súper interesante el tercer ejemplo, la verdad es que el tercero sí está en forma escalonada, y bueno, en fin, lo interesante de este, a lo mejor de este último ejemplo, que bueno, no va a ser un ejemplo muy recurrente, es que cumple la condición 2 y 3, esencialmente por vacuidad, mientras que el 1, pues también lo cumple claramente, entonces sí está en forma escalonada. Ahora voy a ampliar la definición de forma escalonada, a forma escalonada reducida, pidiendo una condición adicional. Y bueno, voy a decir que una matriz que ya está en forma escalonada, está en forma escalonada reducida. si la primera entrada no cero en un renglón, es la única entrada no cero en su columna. Bueno, parece trabalenguas, pero vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, esta matriz está en forma escalonada, cumple la condición 1, 2 y 3 arriba, sin embargo, no cumple la condición que acabo de escribir, esencialmente porque, si se dan cuenta, bueno, dice, si la primera entrada no cero, en un renglón, a ver, digamos, la primera entrada no cero de este renglón, es el 1 que está a la derecha, o sea, es este de aquí, y dice, es la única entrada no cero en su columna, la columna de esta entrada, es esta de aquí, y si se dan cuenta, no es la única entrada no cero, porque tengo este 1 aquí arriba, entonces esta no está en forma escalonada reducida. Sin embargo, si modifico un poco mi ejemplo, y lo pongo así, bueno, lo único que tengo que verificar es, bueno, para verificar la condición esta, ya está en forma escalonada, ustedes la pueden verificar fácilmente, y para verificar la única condición, esencialmente, lo que tengo que hacer es fijarme en las primeras entradas no cero de cada renglón, que tienen que ser igual a 1, porque pues tienen que cumplir la condición 2, y luego tengo que fijarme en las columnas, ¿verdad?, de estas dos, y si se dan cuenta, en cada columna, en efecto, ese 1, es el único, es la única entrada no cero en su respectiva columna, ahora, en esta columna, pues ciertamente, hay más de una cosa, de una entrada no cero, pero si se dan cuenta, esa columna, no, no es la columna de una primera entrada no cero, en una, en un renglón, entonces, en esta, en esta última columna, no tengo que checar nada, solamente tengo que checar la condición, en estas primeras dos columnas, y bueno, esto es todo lo que les quería decir por este video, en el próximo vamos a ver cómo utilizar una forma escalonada, para describir, un, este, la solución de un sistema de ecuaciones lineales, y en otro video voy a describir el proceso de reducción de Gauss-Jordan. y en otro video, y en otro video, y en otro video,